Un resultado realmente muy mentiroso, pero bueno, en fin, es resultado. Tuvimos tres errores, para mi punto de vista, que nos costó en momentos puntuales del partido, porque sacando el primer tiempo, que se hizo un muy buen primer tiempo, con una posibilidad de ir en diferencia a nosotros, nos meten en una sola llegada que tuvieron en el primer tiempo, un zapatazo de afuera del área o lejos, y le pica mal a Luis y se le mete. Después lo fuimos a lo que estábamos buscando nosotros el partido, lo empatamos, terminamos el primer tiempo intentando nosotros hacer una diferencia en el campo, y salimos en el segundo tiempo, y antes de los dos minutos nos hacen ese gol, donde marcamos mal, donde nos cometemos un error en la marca, y nos cuesta de vuelta la diferencia esa, que para mí no era diferencia de acuerdo a lo que se había visto en el partido, pero intentamos nuevamente hacer... nos costó ahí, después de ese gol nos costó, nos costó unos 10 minutos, y tenemos la lesión también de Diego, que tuvimos que cambiar, sobre todo la de Diego, Nahuel también sale una molestia que ya en la semana había tenido, pero bueno, en defensa, Curita lo hizo bastante bien, el problema era por el carril derecho, que ellos son fuertes, y nos sentimos a Diego Castelo, que había hecho un muy buen primer tiempo. Y creo que hay el tercer gol que nos meten también una desatención, y esas cosas que pasan a veces en el fútbol, sin merecerlo, no, se nos ponen tres a uno, y bueno, intentamos buscar, rearmamos el equipo, sacamos uno de atrás, y no hubo forma de... no fuimos claros después del tercer gol, tampoco como para buscar una diferencia, achicar la diferencia. Walter, en la última nota que hicimos, vos dijiste, creo que con sabiduría propia, ¿no? En estos partidos, en estos encuentros, play-off, no hay que descuidarse, no hay que distraerse, y bueno, lo que está contando es que justamente ocurrió eso, ¿no? Sí, yo lo que más les pedí es que mantuvieran el orden, que lo jugaran concentrado a lo que dure el partido, lo hicieron, ¿eh? No es que no... Pero bueno, son seres humanos, y hay veces que ese tipo de pequeñas situaciones, o pequeños errores, que no fueron muchos, vuelvo a repetir, con el que hablás vos, y con el que estuvo en la cancha, y leía el diario, y hablaba con gente de allá de Villa María, nos felicitaban por el equipo, que para ellos era desconocido, un equipo que jugaba este tipo de torneos, la verdad que me quedo con la tranquilidad, no tanto con lo que me han dicho, sino con la tranquilidad de que sé que el domingo lo van a revertir, lo vamos a revertir, esta noche empezaremos a trabajar pensando en el domingo, tenemos una semana que ya la semana pasada la habíamos planificado, con un amistoso mañana, pensando en la primera fecha del torneo de la liga, así que no te voy a decir que no nos duele, nos duele, pero también hay veces que está bueno que pasen este tipo de cosas para que realmente te des cuenta que estamos jugando con equipos de otra categoría, si bien creo que este no es un equipo que es más que nosotros, así que con la total confianza en el grupo, en los jugadores, estoy seguro que el domingo lo damos vuelta. Seguramente, bueno, trabajarás en la semana para ver si deslineás el mismo equipo o haces algunos cambios tácticos, digamos, ¿no? No, hay que esperar, la semana pasada, si vos me preguntabas esto el lunes, el Gula estaba dentro del equipo, y el miércoles a la noche el Gula se lesionó, entonces, por ahí decidir hoy, lo que más quiero es que estén todos a disposición como para, en lo físico, recuperar aquellos que tienen alguna molestia, y los que estemos convencidos, y los que estén convencidos de estar dentro de los 16, serán citados para el domingo, es un partido sumamente difícil, no sé si el partido en sí, sino la situación en la que estamos hoy es difícil, pero no imposible, hemos pasado en situaciones peores que esta, y hoy tenemos a favor que es nuestra cancha, la gente seguramente nos va a apoyar, y los que fueron ayer vieron que el equipo insistió, y quiso, y nunca renunció a atacar, y eso es lo que me dejó tranquilo para la semana que viene revertir este mal momento. Este martes es un partido amistoso, un entrenamiento con el Atlético San Basilio, para ir viendo jugadores ya para el inicio de la apertura. Sí, es más que todo para ponerlos en ritmo de partido, hay varios jugadores que no han jugado partidos, o no han sido usados en el federal, entonces la idea es tratar de hacer un partido amistoso, para tratar de que se vayan poniendo en ritmo de campeonato, de competencia, y ir pensando en qué es lo que vamos a poner en la cancha, si Dios quiere, la semana que viene, el miércoles o el lunes, el día que nos toque. Por último, ¿a qué hora va la revancha ante Alem? Lo hemos hablado con el presidente, con la divigencia, va a ser entre las 18 y las 19, calculo, no creo que se salga desde ese horario, el día domingo, así que pedirles el apoyo a la gente, no hacia mí, sino a los jugadores, y que se queden tranquilos, que vamos a revertir esta situación.